hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os presento una nueva figura de mi colección a escala 1.6 en este caso es una figura de la marca dragon models se trata de rudy es un soldado que luchó en la guerra de la batalla de normandía de 1944 y es de la luft baffe field division la figura este tiene la referencia número 70.189 es del año 2002 y bueno es una segunda generación con las nuevas actualizaciones de la época y la verdad es que es una figura que me sorprendió porque en principio pensaba que era bastante sencilla y tiene detalles muy muy bonitos que ahora os iremos mostrando poco a poco esta es la caja por detrás vemos alguna curiosidad de la figura la chaqueta esta es la chaqueta interior y bueno vista la caja os voy a mostrar la figura la figura es esta os muestro primero la figura un poco por encima en general y después os la paso a detallar poco a poco bueno voy a empezar por el armamento la figura nos trae una car 98 es un arma muy correcta tiene alguna pieza móvil tiene el detalle que demuestra las balas dentro del interior el correaje empieza a ser de piel este correaje no es elástico pero todavía no le acaban de poner los detalles que más adelante pondrán de las sedillas del correaje es un arma muy correcta con un dibujo muy bonito de la madera también la figura no se lo he puesto pero trae también una marmita y esta figura empieza a tener detalles como este efecto envejecido que se la he visto a pocas figuras dragon y la verdad es que es un detalle muy realista la figura nos trae el contenedor de la máscara antigas que también tiene el mismo efecto un poco de efecto de desgaste y vemos que en la cantimplora aunque es una cantimplora sencilla porque es de las que todavía tenían el el correaje también de plástico vemos que en el vaso de la cantimplora también está el detalle este de desgaste está muy bien este efecto bueno el correaje de la máscara antigas es elástico todavía no los hacían de piel la figura nos viene con una granada muy bien detallada es correctísima la granada es muy bonita nos viene también con este con esta funda que es parte de donde se llevaba una parte de la máscara antigas no es practicable no se puede abrir vemos el detalle de la guilla a ver si puede enfocar un poco está muy bien hecha aunque el cinturón es de plástico tenemos las cartucheras de la car 98 que también están muy bien son practicables aunque yo nunca recomiendo que se abran porque se rompen muy fácilmente es muy delicado el correaje también es es de plástico el pantalón es de un tejido muy grueso es muy correcto y tiene todos los detalles que tiene que tener muy bien aquí tenemos el detalle por detrás del correaje es muy acorde al modelo real con todo tipo de detalle tenemos la panera de color azul que es la que tienen todos los soldados de la Luftwaffe también es practicable y el uniforme interior muy correcto con una insignia la verdad es que no le falta ningún detalle y aquí uno de los bueno las botas también hay que hay que destacar que la figura tiene todo tipo de detalle en el sentido de de que han mirado muy bien el detalle del desgaste del embarrado de botas y la verdad es que la caída de las botas es muy es muy correcta y aquí el detalle del casco que nos viene con el a ver si enfoca nos viene con el con la insignia de la Luftwaffe pero este detalle de pintado es muy bonito y muy realista y la verdad es que no sé si lo tiene alguna otra figura dragón es un detalle de camuflaje muy bueno bueno muy curioso y tenemos la cara de bueno aquí el casco también también hay que decir que todavía lleva correaje de elástico de acuerdo y la cabeza de la figura la he tenido que calentar para que para poder encajar bien el casco con un secador he calentado la cabeza hasta que ha estado blanda y en ese momento he podido poner el casco si no el casco costaba mucho de de encajar el interior del casco es es plástico también es un casco intermedio entre los de primera generación y los de última generación que ya tenían el interior de piel está muy bien el casco y la cara del del soldado es de una segunda generación donde ya esculpían las cejas el brillo de la cara ya ya no es tan ya no brilla tanto es más real bueno es una es una cara es una cabeza muy correcta y bueno esta es la figura en sí es una figura que yo pienso que en el mercado de segunda mano puede estar aproximadamente sobre unos 65 euros y bueno es una figura muy correcta la verdad a mí me ha gustado mucho y pienso que es un es una figura digna de tener en una colección y bueno si os ha servido el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros para para poder ver futuros vídeos y eso es todo muchas gracias y hasta el siguiente vídeo me ha que me ha que me ha